Abogado Ulrich Richter Morales, antes que nada decirte que te admiro. Admiro profundamente el historial que estás dejando en México, el historial de justicia. Le platicaba a mi equipo fuera del aire que ganaste un amparo a favor del consumo de marihuana, ahorita nos platicas brevemente eso, y te empeñaste por ti y por tu familia, por una terrible difamación, te empeñaste en denunciar y en demandar a una empresa como Google que uno dirá, ay, óyeme, esas son palabras mayores. El caso de la marihuana, nada más como para tenerte en el contexto de quién eres, Ulrich Richter, como abogado, ¿qué quisiste en ese tema? En un minuto. ¿Y por qué fuiste el primer mexicano? Cuéntanos. Mira, en ese tema fuimos, como tú bien lo señalas, el segundo amparo que se hizo por el uso lúdico de la marihuana nos fue concedido a nosotros, y lo que quisimos es contribuir a esta nueva tesis de las libertades y de que se pueda extender todo el uso lúdico con el derecho de la libre personalidad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, le entramos siguiendo a los primeros activistas ciudadanos que habían interpuesto su amparo, el segundo fue el de nosotros, que nos lo otorgó también la Corte, y fuimos parte de esas cinco resoluciones que se necesitaban para hacer jurisprudencia y poder anular las prohibiciones que decretara la ley de salud en un delicto totalmente estratégico, que bueno, que es... A ver, perdón, Ulrich, déjame... Perdón, perdón, permíteme, déjame retomar la comunicación contigo porque se corta tu internet y en realidad no se entendió muy claramente el tema que nos explicabas. Vamos a retomar la llamada de Ulrich Richter, abogado, maestro en ciencias penales, por cierto, fundador y presidente de la Asociación Civil Ser Mexicano SAC, autor de un libro que debemos de leer todos los mexicanos que se llama Manual del Poder Ciudadano. Síganlo en redes en arroba Ulrich Richter M, Ulrich Richter M. ¿Lo tenemos ya? Le están marcando para ver si podemos tener una mejor comunicación con él. De hecho, ya nos explicará, bueno, el uso lúdico de la marihuana, él es quien gana este segundo caso porque, como él explicaba, lo que más o menos le alcancé a escuchar es que, como ciudadano, él quería comprobar que puede ser libre de consumir lo que él, como ciudadano, quiere sin prohibición del Estado. Pero viene después un evento que ha dado la vuelta al mundo, que me parece importante señalar, cuando hace seis años emprendió una batalla legal para conseguir que Google eliminara de Internet un material falso. A ver, rápidamente, Ulrich, retomamos en un minuto lo del uso lúdico de la marihuana y qué antecedente dejaste en México, y nos vamos inmediatamente a Google, que tengo muchas preguntas. Te escuchamos. Perfecto. Mira, como tú lo señalas, yo promoví el segundo amparo que concedió la Suprema Corte de Justicia sobre el uso lúdico de la marihuana, y era seguir a los activistas ciudadanos que metieron el primer amparo y que llegaron a la Corte para establecer este camino a seguir. Nosotros fuimos el segundo de los cinco amparos que se necesitaban para que la Corte dictara su jurisprudencia y pudiera decretarse la anunción de algunos artículos de la Ley General de Salud. Bien, ese es el antecedente que deja Ulrich Richter Morales para México. Ahora, hace seis años emprendes una batalla legal. ¿Qué es lo que encuentras? Porque muchos podemos entrar a Google, casi todos recurrimos a Google cuando queremos encontrar información sobre algo o alguien, pero cuando googleabas en ese tiempo Ulrich Richter Morales, ¿qué parecía? Mira, yo, como tú lo has dicho, en mi camino de activista ciudadano, pues he hecho algunas obras sobre la participación ciudadana y sobre los derechos ciudadanos, y algunas de ellas las subí a un blog donde yo promovía la participación ciudadana y el civismo de los ciudadanos. Y un día, como tú bien señalas, hace siete años me entero que había un blog ilegal hechizo sobre el mío que alteraba toda la historia de mi blog original. Le podíamos llamar el blog ilegal, en donde a mi libro, que se llama Manual del Poder Ciudadano, aparecía en este segundo blog como Cómo Lavar Dinero. Y entonces, bueno, pues era una serie de fake news que se encontraban o que integraban este segundo blog en una plataforma de un gigante tecnológico llamado Google en su sistema de servicio bloggers. Uf, tú dices, bajen esa información y te mandan al cuerno. Entonces, yo, una vez que lo veo, procedo a estudiar este blog y veo que el mismo blog ilegal viola las políticas que establece el consorcio tecnológico para hacer uso de su servicio de la plataforma blogger. ¿Cómo cuál es, Fernanda? Las políticas de Google en Blogger dicen que no podrás fomentar una actividad ilícita. Sin embargo, en el blog ilegal, la portada decía Cómo Lavar Dinero. Y entonces, pues lo que estaba sucediendo es que este libro se estaba utilizando para promover una conducta ilegal, una conducta ilícita que, como sabemos, es el lavado de dinero. Libro que no existe, porque el libro original es el Manual del Poder Ciudadano y no existe, es fake, esta portada o este libro que aparecía en ese blog, que es muy importante, Cómo Lavar Dinero. Entonces, yo presento una carta al gigante tecnológico y le digo, oye, mira, independientemente de la afectación de las fake news que se dicen, este blog viola a Google tus propias políticas. Y en consecuencia, pues lo debes de retirar, porque tú lo señalas en tus políticas que si se viola alguna de ellas, tú tendrás el derecho para retirar. Situación que no aconteció en el caso, no lo retiraron. Y al día de hoy te puedo decir, Fernanda, que sigue visible en la plataforma de blog que tú radio escuchas, pues desgraciadamente, pues Google pueden llegar a él y lo pueden ver al día de hoy después de siete años. Ahora, entiendo, metes esta demanda y vas ganando las instancias, pero en el camino, y esto, digamos, entiendo, es lo más reciente. Yo recuerdo haber leído una columna tuya hace algunas semanas, si estoy en lo correcto, en donde asegurabas que no solo había este tema con Google, sino que Google México había cometido ciertos movimientos ilícitos en torno a unas pautas comerciales. ¿Estoy en lo correcto? Mira, vamos a precisarlo. Por favor. Nosotros tenemos tres vertientes en este caso. Por el blog ilegal presentamos una demanda de daño oral, que podríamos decir que es la pista número uno de la batalla. Luego la plataforma dijo que no tenía oficinas en México y presentó una declaración jurada, pues de nada más y nada menos del prosecretario del Consejo de Administración de una empresa que está listada en la bolsa de valores y que es una de las empresas que tienen mayor valor en la bolsa de los Estados Unidos y en el mundo. Es decir, ¿cómo se atreve el prosecretario del Consejo de Administración de una empresa listada en bolsa a decir que no hay oficinas sucursales, que no existe Google en México? Y sin embargo hay un edificio hermoso en Montes Urales, en la colonia Lomas de Chapultepec, donde desde que tú estás en la planta baja hasta el quinto o sexto piso, pues hay todos los logotipos de Google que se ven, la verdad, hermosos. Entonces, bueno, eso contradice o se contrapone a lo que un funcionario de esta empresa dice que no hay nada cuando existe un edificio y por eso yo presenté una denuncia de hechos para que se investigara si había algún ilícito penal en ese tenor y esa investigación, te puedo decir, gracias a Dios sigue su curso, no obstante que el gigante tecnológico ha querido mover todas sus influencias para archivar el caso penal. Y viene el punto tres, que cuando nos dicen, Fernanda, que no hay domicilio y nos dedicamos a indagar, nos encontramos curiosamente que Google México, la subsidiaria de la empresa americana, del gigante tecnológico, pues tenía licitaciones, fíjate qué interesante, licitaciones con el gobierno federal del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Porque hay un antecedente que pone más esta novela o este asunto, que había una persona, la Coordinadora Nacional de Estrategia Digital de Presidencia de la República, Alejandra Lagunes, que era la que daba las órdenes o dirigía la orquesta para dar las pautas o los fuertes puntos de publicidad en el gobierno de Peña Nieto. Y que curiosamente, curiosamente, había sido gerente de Google México años atrás. Entonces nos damos cuenta que curiosamente el gigante tecnológico aparece en adjudicaciones directas con dependencias del gobierno del entonces Enrique Peña Nieto. Y vimos que algunas de estas licitaciones podrían estar en falta legal porque se los das en adjudicación directa a Google cuando no hiciste una licitación pública donde podrían haber participado otras empresas que te prestaran el servicio. Bueno, hay licitaciones que hablan hasta de fotocopias, imagínate nomás, pues eso la puede dar cualquiera, ¿no? O de publicidad en el informe de Enrique Peña Nieto. Imagínate, hay una licitación, Fernanda, que la pagó la Secretaría de la Función Pública que dice publicitar del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Y por qué se la viste en adjudicación directa? Si cualquier empresa tecnológica o televisora de medios de comunicación pues puede publicitar el informe de Peña Nieto. Uy, es delicadísimo lo que estás diciendo. Entonces, fíjate, esto se pone más interesante porque Google, pues es una empresa, Google México es una hija de una empresa americana, pero la empresa americana está listada en la bolsa de valores. La empresa Google Inc., listada en la bolsa de valores, hoy bajo la denominación Alphabet, tiene ciertos requisitos muy importantes en su actuar. Y tienen una ley, la ley de corrupción americana, específicamente cuando estas empresas extranjeras, como diciendo, esta empresa americana, realiza actos fuera de Estados Unidos. Y dicen, oye, si los actos que tú realizas en el extranjero, en este caso México, que pueden ser ilegales, nosotros tenemos que entrar para ver qué están haciendo ustedes, en este caso, en México. Entonces, vemos que aquí, la primera licitación, nosotros acudimos ante la fiscalía anticorrupción de nuestro país, a decir, oye, en este caso, la Prodicom, la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, le otorgó una licitación ilegal a Google México, que es una hijita de una empresa, te repito, bajo las leyes de corrupción, bajo las leyes del compliance de la bolsa de valores, porque es una empresa listada en la bolsa de valores, donde tú, los que nos escuchan, pueden comprar acciones. Déjame ir a Anuncios QTF. Con todo gusto. Te googleamos ahorita, Ulrich, y la nota que sale es... No, juez declara culpable a Google por daño moral contra el abogado Ulrich Richter, abogado que llevó a tribunales a Google. Estoy dentro de la cuenta de Ulrich Richter Morales en Twitter. Escribes en el Universal todos los domingos, te leo sin excepción. Me gusta mucho cómo escribes lo que escribes. He leído todos tus libros. Me quedo con esta columna de la vacuna contra las fake news en Google. Y hablando de libros, ya ahorita continuamos con el caso Google. ¿Ya estás escribiendo el próximo o todavía no? Pues mira, Fer, te llevas una primicia porque estamos ya a un 80% del siguiente libro, que es un libro que va a ser muy interesante, porque el título, imagínate, versa sobre los filósofos en la era tecnológica. Entonces, pues de todo lo que nos ha llevado este litigio de Google, pues mira, yo me he puesto a estudiar, como lo hacemos en otros pleitos, pues ¿quién es tu contrario? Y bueno, pues yo te puedo decir que a veces yo medito y digo que estoy luchando contra una máquina, contra un algoritmo, porque muchos movimientos que vemos en Google, pues parece ser que es hecho por un algoritmo. Entonces, nos recuerda Alan Turin a que él decía que la máquina es parecida al cerebro del hombre. Y uno de los grandes pioneros y líderes en el mundo de la inteligencia artificial fue o es Google. Entonces, en este libro, que espero me tengas tú la primicia de presentárselo, esbozamos un análisis de la filosofía en la era tecnológica. ¿Quiénes hoy son los actuales filósofos? Estos genios tecnológicos, ¿qué analogías tienen o qué parecidos tienen, por ejemplo, con unos filósofos griegos de la antigüedad como Pitágoras? No te quiero adelantar más, pero va a ser un libro polémico, como me gusta a veces sembrar las dudas, con un libro que habla de misticismo, que habla de filosofía, donde hablamos de Platón, donde hablamos de Euclides, donde hablamos de Aristóteles, donde hablamos de Steve Jobs, donde hablamos del señor de Amazon, Jeffrey de Besos, o sea, de todos estos grandes tecnológicos hoy, ¿qué parecido podrán tener con la filosofía? ¿Y hacia dónde van estos gigantes tecnológicos como Amazon, estos gigantes tecnológicos como Google, como el señor de Tesla? Porque acuérdate que en la antigüedad, los filósofos de la Antigua Grecia, de la Magna Grecia, pues incluso estudiaban astrología. Y hoy veo un señor en los MOOCs, un señor Jeffrey de Besos, pues que también estudian astrología, Fer, y me podrían decir, pero Richter, ¿por qué estás diciendo esa locura? Pues el señor Jeffrey de Besos, el hombre más rico del mundo, pues ya se subió a una nave de él, y ya salió del globo terráqueo. Pues es un nuevo astrólogo que está estudiando lo que hay fuera del globo terráqueo a través de la era tecnológica. Y el señor en los MOOCs, que le apuesta a todo esto, que quiere llegar a Marte. O sea, ya la conquista de los líderes tecnológicos va más allá del globo terráqueo, donde en un principio teníamos a Galileo, teníamos a Euclides, que hablaban de la Tierra. Hoy estos genios tecnológicos ya están hablando de la Luna, ya están hablando de Marte y de la conquista del hombre tecnológico en otras partes del planeta, del universo, podríamos decirlo. Bueno, pues hay que esperarlo ya. Prometeme presentarlo aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, cuando lo tengas, por favor. Entonces, todo esto ha motivado que a raíz de un litigio, pues podamos conocer cómo se ha movido Google, en qué vertientes se ha movido, y en qué vertientes, pues ha caído, como te repito, al parecer, con el respeto que me mereces, pues en algunas conductas ilegales, porque en esta, para tus radioescuchas, que nos acaban de conectar, pues esta tercer vertiente contra Google, pues expusimos ante la Fiscalía Anticorrupción una licitación que le dio Prodicom de manera directa cuando se debió de haber licitado. Y la irregularidad que se encuentra es que para haberle dado la adjudicación directa, se necesitaba un estudio de mercado para que la autoridad otorgante pudiera cumplir con ese requisito. ¿Y qué pasó? Pues que el estudio de mercado nunca apareció, nunca fue exhibido por la Prodicom, y entonces un juez de control, así un juez de control, como que está citando a Naya, a Ricardo Naya, pues establece que inicia un juicio penal contra el funcionario público en esa época, repito, en la época de Peña Nieto y Alejandra Lagunes, coordinadora digital de Enrique Peña Nieto, hoy senadora del Partido Verde, pues establece que esa licitación es ilegal y ya abre un juicio penal. Pero aquí el expediente que hemos, o esta situación de este juicio, pues te da para hacer una gran novela desde el punto de vista jurídico, o desde el punto de vista místico, o desde el punto de vista tecnológico, o desde el punto de vista de qué personajes de la política mexicana fueron afines a Google y recibieron apoyos indirectamente de algunas empresas asociadas a Google, lo cual, bueno, pues es una historia, un trama de thriller que tiene, bueno, que ahora sí que traspasa las fronteras porque llega a Estados Unidos. Es exactamente a dónde voy. ¿Qué pasa cuando Google México dice no existimos en México y tú compruebas que sí existen en México, que hay hasta un domicilio, que claro que operan en México, hasta dan licitaciones por abajo del agua? ¿Qué dice el monstruo? ¿Qué dice Estados Unidos? Pues mira, el monstruo, la autoridad estadounidense, pues tendrá que recibir todos estos elementos que hemos integrado para que la empresa que vigila a las emisoras de la bolsa, que tú sabes que es la Security Change Commission, lo que es aquí la Comisión Nacional Bancaria, entonces inicie una investigación para ver si han cumplido con todos los requisitos. Y más aún si es de corrupción. Y esto puede llegar que en su momento, si lo ven ellos tan delicados, pues que le den vista al Departamento de Justicia para que investiguen incluso a los funcionarios mexicanos que favorecieron en licitaciones públicas a la hijita del gigante tecnológico Google, como ha existido en la historia de la ley anticorrupción americana, que ha habido casos muy grandes, como el caso que han sancionado algunas empresas de Pemex, que incluso tuvieron un problema Siemens, que tuvo otro problema Walmart, donde el gobierno americano es sumamente rígido con que sus empresas cometan un acto de corrupción en el extranjero. Y llegan a tal grado que si tú vas a comer con un funcionario de una empresa mexicana que es hija de una empresa estadounidense, el funcionario tiene que pagar su menú, para hacerte claro. Tú no lo puedes invitar. Está prohibido que se invite a un funcionario de una subsidiaria americana a comer. Se toma como indebido. Te pongo este ejemplo tan simple que para algunos podrá ser exagerado, para otros podrá ser ridículo, pero así súbele. Es decir, no puedes tener ningún acto de favoritismo con un servidor público, ningún consentimiento que lo consientas, que le prestes tu avión particular, que le des la vuelta. Entonces, todo esto es lo que analiza en su momento la Segurity Channel y a lo mejor el Departamento de Justicia para ver si hay caso de algún ilícito penal ante las leyes americanas, porque estamos hablando de una empresa americana como lo es Googling. Entonces, de tener un asunto que inició con un blog, pues hoy ya tenemos una historia para contar una novela de Netflix auspiciada por Amazon, fíjate que interesante por la competencia, ¿no? En donde se narre pues todo este, esta historia del gigante tecnológico que no tenía por qué para ponerse en riesgo para participar en licitaciones, pues si ya tiene sus ingresos de publicidad por otros medios, ¿no? Pero aquí ves que también en esta era tecnológica pues van con una ambición desmedida a hacer los grandes monopolios, incluso pues desde el tema monopólico, pues ahí yo te podría decir por qué la autoridad, la COFESE, no ha iniciado algún tipo de investigación en contra del gigante Google, porque pues nada más y nada menos que en publicidad digital detente el 80% del mercado, ¿no? pero entonces te ves como por eso es el sentir de estas cartas de que te dicen que no tiene domicilio en México ni en ninguna otra parte del mundo para que tú vayas a demandarlos en su campo, en su domicilio, en su jurisdicción y entonces pues se haga nugatorio que cualquier mexicano pudiera establecer un juicio muy costoso en los Estados Unidos, pero a deber, además para que no le notifiquen cualquier tema de monopolio o de concentración del mercado de publicidad digital, ¿no? Entonces van por el mundo pues tapando todos estos hoyos por eso digo que a veces es como si le preguntaran a la máquina ¿qué tengo que hacer mi problema, ¿no? en un algoritmo, ¿qué pasos tengo que seguir para que no tenga México jurisdicción sobre mí? Y entonces ellos van estableciendo sus pasos a seguir, por eso yo hay veces veo que en este asunto muy interesante de Google es como si me estuviera enfrentando con una máquina porque pues son los grandes líderes tecnológicos que son pues los que están dando pauta a esta era tecnológica que a 20 años de la existencia de Google pues ¿quién te iba a decir que los fundadores de Google que empezaron en un garage hoy sean el séptimo, octavo hombre con más riqueza? Pero déjate tú la riqueza, lo más importante es ¿en qué van a trascender en esta civilización en esta era tecnológica? Ya sabemos que todos ellos ya no son los jeques petroleros ya no son los jeques banqueros los jeques tecnológicos tecnológicos los monarcas tecnológicos sin duda que se retan como el señor de Facebook que retó al gobierno de Trump tuviste lo de camisa analítica como el congreso tuvo que poner un alto y decir el imperio americano es la ley no son ustedes déjame ir Ulrich por favor anuncios QTF y vuelvo contigo para despedirnos y te voy a invitar más seguido porque mucho de qué hablar contigo bueno lo de Anaya por ejemplo volvemos Ulrich Richter en unos cuantos minutos tratemos de más o menos concluir esta conversación aquí hay una pregunta ¿hay algún antecedente en el mundo de una demanda de tres cabezas como la que tú estás presentando contra Google? no mira Google ha sido una empresa que precisamente por prestar esta carta ha evitado muchas demandas porque decían que tenías que ir a demandarlo en su domicilio en Estados Unidos pero bueno toda esta trama Google al radioescuchas que hoy nos está escuchando bueno y aquí a mí que me sirve toda esta leyenda o cuento de litigio contra el lisiado dicta contra Google pues que hemos sentado precedente que cualquier ciudadano que esté inconforme contra lo que se publica en Google o que sea parte de una fake news puede acceder a los tribunales mexicanos para someter al gigante tecnológico ya sea Google ya sea Facebook o cualquier otro a tribunales mexicanos y que no tus derechos hicieran negatorios de que tú ya tengo que contratar a un abogado en Estados Unidos para ir a demandar en Estados Unidos a cualquier gigante tecnológico y que por lo costoso que fuera pues fuera imposible hoy ya es una realidad incluso la semana pasada un juez administrativo admitió una demanda de amparo contra la plataforma Instagram porque violó algunas disposiciones con algún usuario por algún tipo de fotografía y cita para basarse en su competencia y en su jurisdicción el precedente que nosotros hemos dejado del caso Google donde se puede juzgar a las plataformas en territorio mexicano ese es el primer punto que ya hoy cualquier radioescucho cualquier ciudadano mexicano puede acudir ante los tribunales a demandar a estos gigantes tecnológicos que como decían antes estaban en la nube en términos de computación en la nube inalcanzable fíjate lo que hiciste Ulrich pusiste a estos gigantes tecnológicos al alcance de todos nosotros nadie los había tocado nadie le había dado el seguimiento ni se había atrevido pero te quiero dar una interrupción no fui yo fui la justicia mexicana con jueces valientes con magistrados valientes y con ministros valientes que no se dejaron intimidar por el gigante tecnológico y esperemos que así sigan porque el gigante tecnológico pues está molesto de que lo hayan condenado por daño moral y anda buscando por cielo mar y tierra a cualquier angelito que le pueda hacer el milagro para poder contrarrestar en las otras instancias pero sabemos que nos asiste la razón y sabemos que ante todo pues ellos son una empresa que no pueden entregar dinero alguno aunque hagan sus ofrecimientos porque el ente de la ley anticorrupción estará encima de ellos como ya lo hemos expuesto ante las autoridades competentes te felicito como siempre marcando un antecedente importante de México para el mundo porque no hay antecedentes en el mundo eres el único ser humano que tiene una demanda de tres cabezas tres cabezas muy grandes contra el gigante tecnológico ahí el tema Ulrich Richter arroba en Twitter gracias por estar aquí y ya no me bueno un minuto porque está yendo lo de Anaya hombre mira lo de Anaya es muy interesante desde el punto de vista jurídico porque si no asiste él el juez de control que lo citó le puede girar orden de aprehensión y ya iniciar el viacrucis de su procedimiento penal contra él ¿un poco parecido a lo de Rosario Robles? bueno le gira en orden de aprehensión pero acuérdate que no Rosario Robles comparece y aquí por el tema de los domicilios el juez le fija la prisión de ir a la cárcel para hacerlos porque habían varios domicilios y no se manejó bien el tema de los domicilios según el juez el juez dice no pues como como hay tres domicilios y no lo puedo ubicar vas para adentro en el caso de Anaya por la inasistencia le pueden librar una orden de aprehensión y solicitar la ficha roja de Interpol y empezar este viacrucis jurídico político que va a dar mucho de que decir pero ya ves que tras Bambalina se dice que los panistas le cerraron el camino para que él fuera el candidato entonces es una historia de este asunto de Anaya muy interesante con muchos efectos jurídicos donde está en peligro su libertad o su extradición en unos meses pues ahí el tema no no te voy a invitar de colaborador aquí en qué tal Fernanda te mando un abrazo con mucho cariño un abrazo para todos sobre todo profunda admiración de verdad es un gusto gracias a ti arroba Ulrich Richter Morales Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.